Justo cuando parecía que las aguas se calmaban para Keylor Navas, apareció un gran de Inglaterra para tratar de llevárselo a la Premier League con la titularidad garantizada. Con la lesión de Claudio Bravo en el tendón de Aquiles, el Manchester City ya anda atrás los huesos del tico como primera opción. El equipo de Pep está dispuesto a pagar lo que sea por los servicios de Keylor, con todo y sus deseos de quedarse en Madrid. En caso de aceptar una oferta, el tío Florentino le abrirá las puertas para facilitar su traspaso y terminar con la novela de una vez por todas. Los citizens no quieren arriesgarse con Ederson que aunque ha sido garantía, no termina por llenarle el ojo a Guardiola. Más noticias en MSN La virguería de Keylor Navas en El Eterno Que No Caiga Video de Asas Click para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente El Roma no se olvida del Barça Nuevo recado muy directo en Twitter Aprovechó el fichaje de Ensonci para publicar un video en Twitter con la frase con este No nos arriesgamos en clara referencia a Malcom As Ramos sobre la familia de Cristiano en la Juve No sé si habla de la cúpula El capitán blanco fue preguntado por las declaraciones del portugués donde decía que en la Juventus eran una familia As duro recada de Ramos a Kropp El capitán del Real Madrid contestó una vez más a las acusaciones del entrenador alemán por la polémica jugada de la final de la Champions donde Salah acabó lesionado Hace un cancelar 00032 Configuración desactivado HDHQS De no la virguería de Keylor Navas en El Eterno Que no caiga la virguería de Keylor Navas en El Eterno Que no caiga As ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente el Roma no se olvida del Barça Nuevo recado muy directo en Twitter Haz una tres ramos sobre la familia de Cristiano en la Juve No sé si habla de la cúpula Haz dos diez duro recada de Ramos a Klopp Haz una veintisiete La fila liga explicaron como se implementará el Barça 311 La última de Bielsa Da una respuesta de cinco apóstrofe y hace cambiar de pregunta al periodista Haz cinco treinta y nueve el emotivo video de Alonso para decir adiós Querida F1 Haz una los dardos de Gameiro la atleti que no gustarán a su ex afición Haz una veintiuno la actitud de Sergio García con un periodista que le reprochan duramente en Twitter Verás cero veintisiete el discurso de Nadal a su rival de veinte años Miren qué cara le deja Haz cero treinta y siete áreas Fai Kao me explicó cómo se trabaja en el Atlético Haz una cuarenta y tres El Atlético sigue trabajando con la mente puesta en Tajina Haz una veintiocho el Villarreal estrena casa Así su nueva residencia para jugadores a cero cuarenta y cinco La afición madridista es unánime Necesitamos un delantero Un sustituto de Cristiano Haz dos veintiuno cuando llevas trece años y cuando llevas cuatro días Courtois y Ramos El día y la noche con los fans a cero cuarenta y cinco Valverde Podían haber avisado antes lo de los extracomunitarios Haz una cincuenta y nueve pintan por completo la placa de Courtois en el Metropolitano a cero dos y siguiente ¡Suscríbete al canal!